la urbe creció como consecuencia de un desequilibrio productivo regional caracterizado por la expulsión de mano de obra campesina de las provincias de la sierra central afectadas por reiteradas crisis agrícolas desde maraví por la persistente sequía y desde esmeraldas por la desocupación esto somado a la relación de nuestra economía con los centros dinámicos del sistema capitalista a través de la exportación de productos primarios como el cacao convirtió a Guayaquil en escenario de enormes asentamientos poblacionales carentes de los más elementales servicios públicos frente a pequeños núcleos o mejores condiciones de vida cómo fue la política en este escenario la dinámica descrita no podía estar exenta de experiencias políticas que alternaban orientaciones de racional y equilibrada visión institucional y prácticas definidas por caudillos de estilo populista discurso demagógico y arbitrario manejo de voluntades el fenómeno de mayor incidencia en la historia política de nuestro puerto será el del populismo a la cabeza del gobierno local se sucedieron varios políticos de esa tendencia como rafael mendoza vilés presidente del consejo municipal entre mil novecientos cuarenta y cuatro y mil novecientos cuarenta y seis y alcalde entre mil novecientos cincuenta y dos y mil novecientos cincuenta y tres cuya votación la conseguía en las áreas populares y suburbanas pero que no llegó a consolidar una organización fundamentada en una dirección vertical ni en un manejo clientelar plenos los demás personajes primordiales de esa tendencia como carlos guevara moreno luis robles plaza y asad bucará ya en época de concentración de fuerzas populares cfp fueron gestores o dependieron como robles plaza de una estructura partidaria de centralismo autoritario y núcleos celulares operativos que ejecutaban de modo preciso y puntual las órdenes del caudillo cfp tuvo vigencia entre mil novecientos cincuenta y uno cuando llegó a la alcaldía carlos guevara moreno hasta mil novecientos setenta en que terminó la gestión de asad bucarán en ese cargo en mil novecientos setenta luego de haberse erigido en el líder máximo de esa agrupación partidaria la gestión populista desde la alcaldía de guayaquil bajo la égida de cfp tuvo alteraciones y reveses renuncias anticipadas por malos manejos administrativos y financieros o remociones a causa del advenimiento de regímenes militares y de facto con el advenimiento del partido roldosista ecuatoriano tres creado por abbalá bucarán ortiz en mil novecientos ochenta y tres se llenó el vacío dejado por cfp y se utilizó el apellido de jaime roldos presidente de la república fallecido el veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y uno y cuñado del nuevo líder populista abdalá hizo un intenso trabajo de organización dejó a un lado el intento de crear el partido pueblo cambio y democracia que habría sido el objetivo de su cuñado muerto y se lanzó por la alcaldía de guayaquil ganó las elecciones del veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho fue acusado por el presidente de la república león sebrez cordero de difamar a las fuerzas armadas las habría acusado de no servir para nada que no sea para gastar la plata y desfilar en días cívicos y condenado a cuatro días de prisión adujo una abierta persecución por parte del gobierno central y para defender su vida según sus propias palabras salió a panamá el quince de agosto de mil novecientos ochenta y cinco su hermana el sabucarán ocuparía la alcaldía de la ciudad desde el diez de agosto de mil novecientos ochenta y ocho hasta el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y uno siendo reemplazada por el cefepista harry soria lamán veamos el freno al populismo lo ocurrido en la administración municipal bajo la dirección de los militantes roldo citas constituyó el escenario crítico para abrir las puertas de la alcaldía de guayaquil a león febres cordero en mil novecientos noventa y dos ganó las elecciones municipales y se posesionó el diez de agosto de ese año cerró el edificio municipal por varias semanas luego de haberse presentado en una cadena por televisión que duró alrededor de cuarenta y cinco minutos en la que dio cuenta del estado en que encontró las dependencias institucionales y su estructura administrativa y financiera febres cordero declaró al municipio en estado de postración y abandono caos moral y jurídico administrativo y financiero difundió imágenes de papeles amontonados en el piso paredes desconchadas restos de armarios de escritorios máquinas y escaleras tinajas de baños repletas de agua podrida huecos ausencia de lámparas focos de interruptores piso de tierra en fin un espacio deprimente y vergonzoso que según sus propias palabras requería tal como la institucionalidad municipal de una cirugía moral guayaquil lo reiteró febres cordero empieza a recuperar su dignidad hasta aquí licenciado pues lo que yo no